¡Soldados de Legión 213! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de la guía para aprender a jugar Battlefront. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, hoy hablaremos de uno de mis personajes favoritos de las películas de Star Wars, Lando Calvician. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te recomiendo que veas la lista de reproducción que te aparecerá por acá, para que veas todas nuestras guías disponibles sobre el juego. Puede que te ayude con otros personajes. Lando es de esos personajes que pruebas una vez, no lo entiendes y lo haces a un lado para siempre. Pero déjame te digo una cosa, si logras entender su engorrosa jugabilidad, te sorprenderás de lo divertido y poderoso que es. Así que sin más que agregar, ¡comencemos! Lando es un personaje raro. A simple vista no llama mucho la atención y es algo confuso. Con una granada de humo, un deshabilitador y una pistola que parece ser poco daño. Por eso es entendible que no vuelvas a elegirlo nunca más. Pero no se preocupen que para eso estamos aquí, para aclarar todas sus dudas. Comencemos, pues, con la guía, hablando de sus puntos de vida. Lando cuenta con 650 puntos y con una capacidad de regeneración de 200 puntos. Realmente no hay mucho que decir aquí. Son números bastante normales para un héroe que usa blaster, así que sigamos. Él cuenta con una pistola emblemática, la Sniper Nocturna X8. Este blaster tiene un daño de 40 puntos en el cuerpo y 76 en cabeza. Un daño algo pequeño. Afortunadamente, es una pistola bastante veloz al momento de disparar. Con este blaster podrás disparar hasta 15 veces, lo que compensa el poco daño que tiene. Solo recuerda que este blaster es manual. En pocas palabras, recuerda que la velocidad de disparo dependerá totalmente del movimiento de tu dedo. Además, la Sniper Nocturna tiene visión nocturna. Sí, qué sorpresa, ¿verdad? Esta modalidad podrás activarla al momento de hacer zoom. Es algo incómoda en ocasiones, así que te recomiendo que dispare sin zoom la mayoría de las veces. Ya habiendo visto y analizado su ataque principal, veamos ahora las habilidades. La primera que veremos se llama Granada de Humo y su efecto es bastante directo. Lanzas una granada que genera humo a su alrededor, cegando a tu enemigo durante 10 segundos, siempre y cuando se mantenga en el lugar. Tiene un tiempo de recarga de 14 segundos. Es importante que sepas que el humo que genera esta granada provoca que los golpes con la espada de luz tiendan a fallar, aunque en teoría te hayan golpeado. Es una habilidad totalmente defensiva y bastante útil en momentos complicados. Veamos ahora las cartas que modifican esta habilidad. Bienvenidos a la ciudad de las nubes. Esta carta incrementa el efecto de la nube de humo hasta un 30% en su mejora máxima. Creo que puede ser muy útil para esconder el número de tropas o proteger a tu equipo en un lugar donde estén muy expuestos. Humo constante. Esta carta agrega 6 segundos a la duración del humo. Esto te puede ser muy útil para disipar a tus enemigos al momento de tomar algún punto de control u objetivo. Esta carta está más enfocada para un juego estratégico más que para uno agresivo. Ten en cuenta esto. La siguiente habilidad se llama Disparo Certero, el cual te permite marcar a los enemigos que se encuentren a 40 metros de distancia y poderles hacer un daño automático de 200 puntos. Tiene un tiempo de recarga de 12 segundos. Si les soy sincero, esta es la mejor habilidad que tiene a su disposición. Por la gran cantidad de daño en poco tiempo y sin mucho esfuerzo. Recomiendo utilizarlo cuando veas enfrente de ti a muchos enemigos juntos. Verás que es muy satisfactorio escuchar el sonido de las eliminaciones cuando caigan con esta habilidad. Además de que es muy efectiva contra Boba y contra Palpatine. Las cartas que modifican esta gran habilidad son Máxima eficiencia. Si logras alcanzar a 3 enemigos con una sola activación con esta habilidad, la recarga de la siguiente se reducirá en un 40%. Realmente tienes que poner en práctica esta carta, sobre todo en modos de juego grandes, ya que tendrás más probabilidades de activar este efecto, por la cantidad de soldados que encontrarás. Y no solo eso, sino que te recuperarás mucha vida en el proceso. Ojos bien abiertos. Esta carta incrementa la distancia de efecto de esta habilidad hasta un 40%. Realmente con esta carta vas a llegar a distancias enormes y vale muchísimo la pena, sobre todo en modos de juego grandes. Podría decir que es una carta forzosa al momento de utilizar a Lando. Por último, tenemos la habilidad desactivador. Con esta podrás lanzar un dispositivo que escanea el terreno cercano y marcan el radar a los enemigos que se encuentren cerca de él. Además de eso, puedes activarla para paralizar a dichos enemigos durante 1.1 segundos. Este dispositivo se activará solo una vez que pasen 25 segundos después de haberla lanzado. Tiene un tiempo de recarga de 19 segundos. Esta es la mejor habilidad para defenderte de villanos que quieran atacarte, ya que ese segundo te ayudará a lastimarlos bastante o simplemente huir si es necesario. El problema que tiene es que si estás siendo perseguido por uno de estos enemigos, el tiempo que tardas en lanzarlo y activarlo puede ser algo perjudicial. Así que ten esto en mente antes de hacerlo. Las cartas que modifican esta habilidad son Desactivador de por vida. Una carta algo innecesaria a menos de que utilices este dispositivo como escáner de enemigos, ya que incrementa el tiempo de vida de este dispositivo de 25 segundos a 40. Es normal que cuando lances este dispositivo lo actives al instante, así que este tiempo sale sobrando bastante y estarías desperdiciando un espacio para utilizar otra carta. Desactivador en crecimiento Con esta carta podrás incrementar el área de efecto del desactivador hasta un 30% siempre y cuando pasen más de 5 segundos después de haberlo colocado en el campo de batalla. De nuevo, no considero que sirvan mucho estas cartas, ya que el chiste es activarlo al momento de lanzarlo. Pero si juegas de forma distinta, tal vez esta carta te convenga. Choque rápido Esta carta sí que vale la pena. Ya que si activas el detonador dentro de los primeros 5 minutos, este incrementará el rango de efecto en 30%. Realmente vale la pena probar esta carta, ya que te puede ayudar en momentos importantes en la partida. Con esto terminamos de analizar todas las habilidades que tiene Lando, pero veamos las cartas que faltan. Estas modifican al personaje en aspectos generales. Caliente y frío Este incrementa los puntos de vida base que tienes y pasarás de 650 a 800. Realmente siento que es una carta muy importante, ya que con esa cantidad podrás soportar muchísimo daño. Además de que con tu habilidad de disparo certero, no te será tan difícil recuperar mucha vida en poco tiempo, sobre todo en modos de juego grandes. Sujétate bien, chico. Cada vez que elimines a un enemigo o hagas 100 puntos de daño a algún héroe, reducirás la cantidad de calor que hacen tus disparos en un 2% hasta llegar a un 34. Muy buena carta sin duda, para todos los modos de juego. Yo lo uso mucho en héroes contra villanos y hace mucho la diferencia al momento de disparar. Sobre todo porque no es tan difícil hacer 100 puntos de daño en ese modo de juego. Ya que hemos terminado de analizar a Lando en su totalidad, pasemos a ver algunos tips y trucos en general que te ayudarán a entender mejor su rol y su estilo de juego. La granada de humo es bastante útil y no solo para esconderte dentro de ella, sino para usarlo de forma agresiva también. Si ves a muchos enemigos juntos en un solo lugar, ya sean tropas o villanos, lánzales una granada de humo. Producarás que se confundan y se muevan del lugar y con eso harás que rompan sus filas y los podrás eliminar más fácil. Esta estrategia es muy buena en héroes contra villanos, ya que no falta el equipo muégano que se mueven a todos lados juntos y no arriesgan nada. Es una forma de poderlos separar y poder atacarlos uno por uno. Lando es excelente para pelear contra Boba Fett y Palpatine, gracias a que sus disparos son muy rápidos y su habilidad de disparo certero. Si no te gusta usar mucho a Han Solo, Lando puede ser una gran opción para pelear contra estos enemigos. Intenta disparar en la cabeza. Gracias a que su pistola es bastante buena para contrarrestar el gatilleo por disparo, es fácil acertar disparos en la cabeza y hacer mucho daño por consecuencia. No dejes de pasar esta oportunidad. Pasemos ahora a ver algunas combinaciones de cartas que te pueden ser útiles. En lo personal, me gusta utilizar Ojos bien abiertos, que es de cajón, Sujétate bien chico y, si es para héroes contra villanos, Caliente y frío. Si lo llevo para otro modo de juego, Máxima eficiencia me ayuda bastante. Esto me permite enfocarme en su mejor habilidad y en mejorar al personaje en general. Considero que este set de cartas hacen que Lando sea más cómodo de usar. Otra opción sería llevar choque rápido, humo constante y ojos bien abiertos. Aquí tenemos un set de apoyo que es muy bueno si prefieres avanzar con tu equipo y ayudarlos a obtener la victoria. Como se darán cuenta, Lando es un personaje defensivo pero con capacidades de daño muy grandes. Ahora que has visto esta guía, dale una oportunidad y dime qué tal la diferencia. Antes de irme, quiero agradecer a las tropas especiales de Patreon, mismas que me ayudan a seguir haciendo este tipo de videos y, sobre todo, comprar ese jugoso Play 4 para poder jugar con ustedes. Si quieren apoyar el canal, les dejo el link en la descripción. Les mando un gran saludo desde los cuarteles de Legión 213 en Camino. Esto fue todo, mis hermanos. Nos vemos en el próximo video de Legión 213, que tengan un excelente fin de semana y recuerden que la fuerza los acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!